Hola, querido Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy? Muy bien. Ya de regreso en México, andaba en Estados Unidos. ¡Ay, qué bueno! Me da mucho gusto. ¿Tú sí dejaste huella? ¿Tienes sello en el pasaporte? Sí, ya quedó. Quedó ahí el sello, ¿no? No sé si me van a volver a dejar entrar, pero ya me dejaron entrar y salir. Bueno, Roy, ¿cómo le fue esta semana a la presidenta Claudia Sheinbaum? A ver, mira, voy a decir algo que además ya, a lo mejor ya es hora un poco de decirlo después de seis semanas. Ya sabemos, y sabíamos desde antes, Claudia no es López Obrador. Pero en muchos sentidos, Claudia no maneja su aprobación y su comunicación muy distinta a López Obrador. Se le acabó el discurso del héroe villano, de echarle la culpa a la anterior, porque la anterior es López Obrador. El diferenciar qué es lo que quiero, qué es lo que logro. A Claudia sí le están cargando la realidad, no lo que quiere, ¿no? Sus programas no han tenido, los programas de gobierno que ha presentado no han tenido impacto. Los pleitos. López Obrador distraía la agenda peleándose con alguien y centraba el pleito. A Claudia eso no le ha funcionado. El pleito con Ken Salazar pasó desapercibido el mismo día que empezó, terminó. Es decir, Claudia es otro tipo, es un gobierno más tradicional, donde va a ser evaluada más por sus logros. Eso siempre lo dijimos con López Obrador. La gente decía que todo estaba mal, pero él estaba bien. Con Claudia va a ser distinto. Como debe ser, ¿no? Como debe ser. Como debe ser, y como es tradicional y siempre. Entonces... Porque ya, por ejemplo, su luna de miel prácticamente le duró tres semanas. ¿Ah, sí? La luna de miel. Se la tumbó la luna de miel, la inseguridad que estaba en todos lados. Le acabó la luna de miel en ese momento y entonces ya dejó de crecer el bono de inicio, dejó de crecer. Pero no podía echarle la culpa a la herencia que recibió, porque ya no podía cargársela a la herencia de Calderón y García Luna. Fíjate, el 4 de octubre la tenías en 65.2, la semana siguiente 65.6 creciendo, la siguiente 65.7 creciendo, y el 25 de octubre se acabó el enamoramiento. No sé si el amor, pero el enamoramiento. Exactamente. Tres semanas llegó a 66 y hoy regresa a 64, un poquito abajo de cómo inició. No es malo. No, pues 63, ¿no? Roy, 63.7. 63.7, ¿no? Lo cerré a 64, pero 63.7, abajo del 64.1 con el que inicia, ¿no? Entonces, son unas décimas. Pero, pero es, dejó de crecer, porque al inicio pues vas creciendo porque vas presentando programas de gobierno. Esta semana presentó programas de gobierno. Ha presentado el de salud, el de seguridad. El de vivienda. El de vivienda. Energía. Energía. Y no ha funcionado. No ha funcionado, ¿por qué? Porque la realidad con la inseguridad es más fuerte. No sé, Roy. Así como políticos. Sí, 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 sí tiene razón, sí tiene razón respecto a la inseguridad, es tremendo, pero ahí en Morena las cosas están bien difíciles, ¿eh? Yo siento que no han respetado los morenistas el protagonismo que la presidenta merecía o necesitaba o lo que sea al arrancar su sexenio. A eso me refiero, en la época de López Obrador, la agenda estaba en la mañanera. Claro. Y hay de aquel que se atreviera a dar una declaración y tapara o eclipsara su presencia, ahorita les vale. Así es, hoy la agenda está en las cámaras, en otros lados. Un error, ¿no? Cambió todo. Bueno, se hizo más tradicional, o sea, así es como es en todo el mundo, ¿no? Los secretarios existen, los diputados existen, con López Obrador no existían. Sí, pero no haciéndote una guerra, más bien siendo también, no voceros, sino compartiendo, oye, en energía, fíjate que estamos presentando esto, en salud vamos por aquello, en Pemex vamos a tratar de rescatar tal cosa. Ah, no, estos andan en sus broncas con los ministros, cumpliéndole la venganza a López Obrador, y Claudia Chema, pues ahí bajito, 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 pues casi ni se ven, ¿no? No, y oye, y para mí lo que yo vieron, esta semana políticamente le fue bien la llamada con Trump, una llamada buena, como debía haber sido, como debía haber sido, ¿no? Pero políticamente no le repercute en la parte de opinión por la inseguridad, y tal vez por el descontrol en Morena, yo no sé si ella lo permite o así es, nada más, pero el caso es que ya no está centrado en ella y en la mañanera, no está centrada la agenda de Morena. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuándo se cumplen los 100 días, Roy? El 10 de enero aproximadamente, el 9 de enero. 9, 10 de enero, bueno, pues todavía le quedan unos días a este año, ¿dónde continúa esto que decíamos, pues el beneficio de la duda? ¿Qué más, verdad? Y vamos viendo. Gracias, querido Roy, muchos besos. Saludos, bye. Daniel Jasso, ya terminó la conferencia, ¿qué puedes resaltar? Buenos días.